No te lo cuento No me lo creo Equestrafes Ya Uhhh Se cruzo bastante cerca Estoy seguro de que este es hacker Vamos a ver Vamos a ver No Joder Cubelets 1 Como es esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Hola? No 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 ya no oh oh que pena me hallo No, no, no. No, no. No, no. 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 No.